Parecía que con el acuerdo definitivo de divorcio, Paulina Rubio y Colate habían terminado su guerra judicial. Pero el ex marido de la cantante ha interpuesto una nueva demanda contra ella en un tribunal de Miami, alegando que Pau ha violado el acuerdo de visitas de su hijo Andrea Nicolás. Colate pide sanciones contra el artista y una compensación por el tiempo que no le ha visto. En la demanda se señala que Paulina se fue de vacaciones con el niño durante 19 días en el pasado mes de enero, un tiempo que viola el acuerdo pues establece que el máximo son 12 días. Además afirma que durante estas vacaciones el padre del niño solo tuvo comunicación con el menor en tres ocasiones cuando debería ser a diario. Colate ha definido en más de una ocasión que el proceso de divorcio ha sido la peor experiencia de su vida. Después de casi cinco años de matrimonio la pareja anunciaba su separación a principios de 2012. Con este anuncio de separación comenzaba una batalla judicial que duró dos años hasta que firmaron el acuerdo definitivo el pasado mes de noviembre. Parecía que las aguas estaban calmadas e incluso que la expareja estaba un poco mejor, pero con esta demanda sabemos que la batalla había acabado, pero la guerra no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!